¿Qué tienen que ver José Doroteo Arango Arambula, conocido como Pancho Villa, el comandante George Patton, el expresidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower y Panamá? En 1916, 600 soldados mexicanos encabezados por Pancho Villa invadieron el pueblo de Columbus en Nuevo México, Estados Unidos. Estados Unidos envió un poco más de 500 soldados para apresar a Villa y estratégicamente lo hizo desde la zona del canal. Dos de estos soldados fueron George Patton, quien fue más adelante general del ejército de los Estados Unidos y liberó a Europa Occidental durante la Segunda Guerra Mundial. También estuvo Dwight Eisenhower, quien se convirtió en comandante general de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial y en 1955 firmó con Panamá, en su posición de presidente de los Estados Unidos, los tratados Ramón Eisenhower. Los norteamericanos nunca pudieron atrapar a Pancho Villa o al Centauro del Norte como le llamaban, convirtiéndose así en el único latinoamericano que ha liderado una invasión en contra de los Estados Unidos. Soy Tatiana Pretel y este es el proyecto La Espía de Historias. Gracias. 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 Gracias.